El presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora, entregó la presidencia de la Asamblea Nacional de Autoridades Municipales de Movimiento Ciudadano a Verónica Delgadillo, senadora de Jalisco por el partido emesista. En ese evento, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, compartió los logros que ha obtenido tras el surgimiento del partido político, donde mencionó que Movimiento Ciudadano tiene gran ventaja con miras al 2024 y extiende la preparación de su militancia para ese proceso electoral. Con hechos, el ideario político de un proyecto como el nuestro. Hoy nos estamos preparando el Movimiento Ciudadano para enfrentar el 2024 con dignidad, con seriedad y con valentía, pero sobre todo nos estamos preparando para que los gobiernos de Nuevo León y de Jalisco sean nuestra principal carta de presentación para decirle a la gente si se pueden hacer buenos gobiernos. México tiene opción, México tiene alternativa. En medio de la adversidad, aunque nos han echado el caballo encima, aunque hemos construido gobiernos en una circunstancia política nunca antes vista. El mandatario estatal aseguró que los buenos gobiernos dan mucho de qué hablar, donde puso el ejemplo del municipio de Tlajomulco, que desde que inició su movimiento ha sido una referencia. Iniciamos la construcción de este proyecto, Manuel Romo hablaba de Tlajomulco como el municipio de referencia y en efecto, ahí se inició la construcción del proyecto, pero no inicia solamente con un gobierno y lo digo porque muchos y muchas de ustedes son regidoras y regidores de oposición y quiero nada más recordar que el proyecto político que nosotros construimos allá inició siendo yo regidor de oposición. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña. ¡Gracias! ¡Gracias!